El domingo 10 de abril en el Estadio Parque Chot se llevará a cabo la Tarde Taurina, actividad organizada por el Provincial Osorno y es el escenario que servirá para presentar el nuevo plantel que este año disputará el Campeonato de la Tercera División A del Fútbol Amateur. Este evento comienza a las 15 horas y tiene como plato de fondo el enfrentamiento amistoso entre el PROVI ante el Deportivo Pilmahue de Villarrica, expresó el presidente del Provincial Osorno, Eduardo González. Bueno, va a ser la Tarde Taurina, la elegimos el día domingo 10 de abril, la cual comenzará a las 15 horas con la presentación del plantel. Posteriormente a las 16 horas con 30 minutos es el partido de fondo, se puede decir, donde el Club Deportivo Provincial Osorno se medirá con el equipo de Pilmahue de Villarrica para que sea una linda fiesta. El Club Deportivo Provincial Osorno hace la invitación a sus hinchas, seguidores y público osornino en general a que vayan al estadio a pasar una hermosa tarde de fútbol en familia. Es la invitación que realiza el presidente del club y a quien se le une el entrenador de los toros, Ricardo Lunari, convocando una vez más a la hinchada del Deportivo Provincial Osorno. Quiero invitar a todos los hinchas, seguidores, familias de Provincial Osorno, de la ciudad, de la provincia, para que ese día haya muchos hinchas expectantes para que Osorno vuelva a revivir el estadio Parquechón, que hace mucho tiempo, más de dos años, que el Parquechón no tenía fútbol en ese sentido, con el aforo bastante grande. Así que los esperamos todos y todos cordialmente invitados. Las entradas se venden a través de la etiquetera Mobile Ticket, donde la pueden adquirir. Y la idea es también que puedan subir también su base de movilidad para reunir las condiciones, lo que nos permite el tema de la condición sanitaria. Y vos esperamos que la gente nos acompañe. Que nos acompañe como el año pasado. Este año tenemos la posibilidad de sumar más personas en el estadio. Y queremos o esperamos una tarde totalmente taurina, con mucha gente conociendo el nuevo plantel, en la presentación del equipo y fundamentalmente después también en el partido amistoso que vamos a enfrentar después de la presentación con la gente de Pilmahue. Finalmente, el entrenador Ricardo Lunari recuerda que el objetivo trazado para el Provincial es que sea el año del ascenso al fútbol profesional. Para que este año sea el año que todos esperamos, el año del sueño del ascenso. El domingo 10, los esperamos a todos, el sábado 10 de abril, los esperamos a todos en el Parque Chot a las 4 y media de la tarde para poder disfrutar de esta tarde taurina. No falten, los esperamos a todos. Es importante recordar que el club y todas las actividades asociadas están sujetas al cumplimiento de las reglas del plan Paso a Paso, por lo que se debe contar con pase de movilidad para el acceso a los recintos.